La Marcha de la Dignidad en Defensa de los Derechos de la Comunidad LGBT, que debía celebrarse este lunes en la capital georgiana, fue cancelada por sus organizadores debido a las violentas contramanifestaciones protagonizadas por centenares de personas. Varios periodistas que se habían congregado en la céntrica avenida a Rostavelli para cubrir el evento fueron agredidos por los manifestantes contrarios a la marcha, y al menos cuatro informadores tuvieron que ser hospitalizados. Al mismo tiempo, los organizadores arremetieron contra el primer ministro del país, Irak el Garibashvili, que afirmó que la Marcha de la Dignidad era apoyada por el expresidente georgiano y líder de la oposición, Mikhail Shakashvili, actualmente exiliado en Ucrania, declaración que calificaron de vergonzosa. Y es que en una reunión de gabinete de ministros, Garibashvili propuso celebrar la marcha en otro lugar debido al peligro de una confrontación civil. Entre los manifestantes anti-LGTB había muchos miembros del FLEO ortodoxo, que hacían llamamientos a poner fin a la violencia, pero al mismo tiempo proclamaban que no permitirían una Sodoma y Gomorra en Georgia. La iglesia ortodoxa georgiana, defensora de los valores tradicionales y la institución más protegida del país según los sondeos, había condenado los planes de celebrar la marcha de la dignidad.